Electro punto, bombillos ahorradores garantizados, materiales eléctricos en general, confeccionamos forros para electrodomésticos y equipos de oficina, herramientas eléctricas duplicados de llaves. Reciban los mejores deseos en estas fiestas navideñas y que el año nuevo esté lleno de alegría y prosperidad para todos ustedes querido pueblo chucureño. Electro punto, en la carrera 11, 1052, frente al parque principal.